Hola a todos, estoy yendo a un café porque en noviembre En noviembre hay un examen español, así que tengo que estudiar español mucho, muy muy duro con este libro Todavía escuchar y hablar español es muy difícil para mí, así que todavía he estudiado español Quiero certificar el certificado No sé, hi Quiero seguir el certificado del EP1 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video